Ricardo, no le veo la cara, usted está detrás del cartel. Ah, capaz que sí. Bueno, ya estamos en línea. Pero en cachita, pero en cachita, vamos acá del cartel. Ok. Muy, muy, muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el programa Recreados. Les pedimos una disculpa por lo del martes pasado, que la tecnología dijo, no va y no va, pero ¿saben qué? Que nosotros hicimos igual el programa, y no sabíamos que no estaba saliendo al aire. Pero bueno, hoy vamos a ponerle toda la onda, toda la buena onda, ya pasó, y estamos aquí para entregarle otro nuevo programa. ¿Cómo está? Lo tengo aquí al pastor Saúl Gaspar, licenciado, no, licenciado no, pastor. Ay, por favor. Especialista en salud pública. Especialista en salud pública, especialista en familia, y ministerio. Ay, está en ministerio. Eso para que ustedes sepan que el pastor habla con autoridad, no es cualquier cosita que sale en YouTube, que dice, ay, en YouTube. No, 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 no. El pastor habla con autoridad, sabe lo que está diciendo. Y lo mejor de todo es que se lo está diciendo para ustedes, para que podamos compartir lo que nosotros sabemos, va, lo que él sabe, y pueda servirnos para nuestra vida, tanto física como espiritual. Pastor, muy, muy buenas tardes. ¿Qué contamos hoy? Buenas tardes, Mario. Un gusto poder volverte a ver aquí en el programa. Reiteramos también que la tecnología es buena cuando funciona, pero cuando no, nos jala los pelos. Sin embargo, estamos contentos de poder hacer una retransmisión para que aquellos amigos nuestros que los queremos demasiado y están en YouTube y no han podido conectarse en el momento que debían, lo puedan tener también ahora. Vamos a hablar de un tema. Vamos a repetir el tema que hablamos la vez pasada, por amor a nuestros amigos. Tiene que ver con aquellas cosas del metabolismo, que cuando se ponen y se alborotan, generan tremendos problemas. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración. ¿Te parece, Mari? Y vamos a pedir la presencia de Dios en medio nuestro. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente y delante de nuestros amigos, delante de las personas que tanto queremos y que también deseamos juntos aprender un poco más acerca de nuestra salud y cómo poder tenerla cada vez mejor. Para el Señor, pedimos tu bendición y tu compañía en este momento. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a la parte técnica. Esperamos que ahora sí funcione bien. Esperemos que sí. Me parece que sí. ¿Qué te parece? Las personas que tanto queremos y que también deseamos juntos aprender. Está funcionando tan bien que me escucho doblemente. Y debe ser porque estamos transmitiendo por YouTube y bueno, es por amor a nuestros amigos de la Internet que estamos haciendo con mucho amor. Bueno, vamos aquí al tema. Domesticando los fuegos metabólicos. ¿Qué le parece? Domesticando los fuegos metabólicos. ¿Qué es esto de domesticar los fuegos metabólicos? Cuando tenemos una mascota en casa tratamos de domesticarla cada vez más. Le enseñamos dónde tiene que hacer sus necesidades, dónde tiene que comer, dónde tomar agua, dónde dormir. Es un proceso que los animalitos que ya son caseros y a los que llamamos domésticos aprenden. Entonces, si podemos hacer que los animales puedan hacer y aceptar ciertas órdenes, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestra salud? Quizá quien tiene que domesticar somos nosotros nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Vamos a hablar un poquito de las arterias. Atrás mío hay una cadena de tuberías muy grandes. Bueno, cuando una tubería se malogra, se reemplaza y ya está. Puede seguir funcionando y no va a haber ningún problema. Pero las arterias son tubos, mejor dicho, son tejidos vivos que contienen poderosas sustancias inmunológicas y bioactivas. Es decir, no solo son tuberías, sino también que contienen sustancias inmunológicas y que promueven la vida y la actividad dentro del organismo humano. Así que no son simples tuberías, tubos o cañerías que se pueden reemplazar. Usted habrá escuchado la palabra inflamación, seguramente, literalmente significa estar en llamas. La inflamación crónica es uno de los principales culpables de las enfermedades cardíacas. Las enfermedades más comunes de estos tejidos vivientes son la arteriosclerosis desencadenada por inflamación crónica. Esto es un tremendo problema porque cuando se inflama todo esto genera problemas directamente relacionados al corazón. La inflamación subyace en la creación de placas grasas en las arterias y su crecimiento o su ruptura. Bueno, sabemos que desde que estamos consumiendo cantidad de alimentos con distintos tipos de grasa, obviamente la grasa animal es la que hace, fomenta esto de una manera más rápida o la acelera, todo está bien hasta que empiezan a pasar los límites razonables y se pone complicada cuando un pedacito de esa grasa acumulada en la arteria se suelta, ¿no? Esos famosos embolias o trombosis tienen que ver, algunas de esos casos tienen que ver más con las grasas que con otro tipo de reacciones que tenga el cuerpo, por algunas patologías propias en el cuerpo, y con la edad también, o incluso con un simple golpe. Algunos dicen que si uno presiona un granito del rostro con vasos tan sensibles, podría generar hasta un embolio. Eso no es un asunto de juego, ¿no? Pero el cuerpo es tan resistente que aguanta todo, pero no necesariamente todo. Llega un momento que va a cobrar una factura cuando no tenemos una alimentación y una dieta adecuada. Antes de cualquier hacer tratamiento, cualquier tipo de atención, recuerden que tienen que ir a un facultativo, tienen que ir a un médico, y el médico tiene que decirle qué cosas son mejor para usted. Obviamente, todo lo que está adentro, lo que es razonable y correcto. Vamos a hablar aquí de algunos consejos para reducir esa inflamación, mejorar la salud cardíaca de forma natural. Vamos a ir por ese lado. Primero, simple y al punto, deje de fumar. Si usted deja de fumar, se está aliviando tremendos problemas. Así que si algún amigo que nos está escuchando en este momento por internet, por YouTube, por Zoom, por lo que sea, mi querido amigo, deje de fumar inmediatamente y tendrá resultados maravillosos en menos de una semana. Remueva primero los gatillos de la adicción. Hay que remover esos detonantes, ¿no? Que tienen que ver cuando uno está triste, uno está encerrado, no hace muchas actividades, o tiene determinados lugares donde pase, donde va. Es una costumbre, y el ser humano también es un ser de costumbres. Reemplácenlo más bien con alternativas positivas. Entonces, quizá en vez de estar tomando o fumando, mejor dicho, vaya con un bebedero de agua y tomando de la botella, ¿no? Y van de sorgos de agua para hacer esa especie de vacío que no siente, quizás al no tener el cirarrillo dentro de los labios. Eso genera alguna situación bastante compleja. Recapture el gozo de las elecciones con propósito. Es decir, aprenda a decidir con objetivos. No vaya a hacer las cosas simplemente por hacerlas, sino con un objetivo y un propósito. Y esto es una recomendación tremenda. Miren, las elecciones positivas intencionales restauran el cerebro. Si usted quiere tener un cerebro restaurado, aprenda a tener elecciones positivas. ¿Por qué siempre pensamos negativamente? ¿Por qué nos es más fácil pensar que todo va a salir mal? Y tampoco estoy del lado de que todo va a ser bueno, de que todo va a ser perfecto. No, no, no. Usted piense de que hay siempre riesgos, pero también dentro de los riesgos hay oportunidades. Tenga una mente positiva y elija positivamente esas cosas. Las bebidas intencionalmente ayudan al cerebro. Abandonar las bebidas y disfrutar del agua. Cuando hablamos de bebidas, obviamente, descartamos el alcohol. Pero las bebidas altamente azucaradas no son nada beneficiosas para las personas que no tienen... Bueno, para los deportistas también es un problema. Recuerden ustedes a deportistas famosos, futbolistas famosos, que no voy a mencionar, pero que en una entrevista pública cuando le pusieron una bebida conocida con mucha azúcar y cafeína, él dijo, esto no tomo, tomo agua. Y dijo bien claro, agua. Y creo que el agua es lo más importante para el organismo humano. Bueno, mejora el agua, mejora la circulación, ayuda al suministro de nutrientes y oxígeno, remueve toxinas y mejora la salud inmune. Querido amigo, el agua no es simplemente algo que te refresca. El agua también remueve toxinas y mejora tu sistema inmunológico. Querido amigo, esto es algo que está al alcance de tu mano, pero quizás es más fácil tomar un refresco, tomar un jugo, que ahora los jugos vienen con alto contenido de azúcar y obviamente eso no te va a hacer nada bien. Aprenda a comprar a la defensiva. Esto es como cuando uno conduce en momentos y en lugares muy complejos. Un auto aparece por un lado, otro por la esquina, y uno no sabe por dónde andar. Supone que todos hemos estudiado las mismas reglas de tránsito, pero manejar a la defensiva es estar alerta, estar alerta, no confiarte. Cuando uno va al supermercado, gracias a Dios y a las autoridades, ahora hay unos octágonos negros que dicen claramente exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas. Y tú lo compras sin leer los octógonos, entonces es porque realmente no te importa tu salud. Si puedes optar por cosas que tengan menos octógonos, o octógonos que te dicen que esto tiene tal cantidad que no es tan nociva, siempre trata de trabajar en tu salud con aquello que es menos complicado, menos nocivo. De esa manera, tu elección mental parece que estás comprando algo que es más saludable para tu cuerpo. Y esa sola elección te va a ayudar muchísimo. Qué lindo sería que las bolsas de los mercados regresen así, con ananá, con tomates, bananas, manzanas, repollos, las zanahorias, limones, lechugas, espinacas, pero a veces llegan llenos de pan, llenos de harina, llenos de fideos que son tan buenos, pero cuando los comemos siempre quizás nos empiezan a generar ciertos problemas. Entonces tratemos de balancear nuestra dieta, pero para que no veas simplemente al tomate como un simple tomate, aprendo a ver como un depurador de la sangre. ¿Sabías esto? Que el tomate limpia la sangre. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y también tiene tanto el tomate como el morrón, que es de color rojo intenso, tiene una propiedad llamada licopeno, y el licopeno ayuda a todas las que son las enfermedades prostáticas. En el caso del varón, es preciso, es necesario tener esto. Pero a veces no sabemos de la utilidad de los alimentos, así que hay que ver los alimentos también como medicina, no simplemente como algo que entra a tu boca para ser digerido. Tiene que ver con algo más. No olvidemos de los gramos integrales, las nueces y las semillas. Eso también es importante en la dieta. Ponte en D, pero D de sol. Interesante. ¿Cómo la D de sol? La vitamina D. Sí, la vitamina D, hermana Mari. Cuando uno se pone al sol, en determinadas horas del día, puede hacer que funcione la vitamina D de nuestro cuerpo. Ayuda a proteger la piel en sí misma, los músculos, la musculatura se fortalece, los huesos también, y evitamos la famosa descalcificación, o prevenimos la osteoporosis, simplemente con exponernos al sol. Dígame, ¿cuánto cuesta eso? Sí, cuesta poner una silla fuera de la casa, o al lado del patio, si es que tienes esa bendición, y tomar unos rayos de sol a las primeras horas del día. Simplemente eso, eso puede hacer en tu vida un gran cambio. Así dejamos de estar más pálidos, y nos vemos un poquito más bronceados. Ahora, ventajas de estar al aire libre. Uno, mejora el temperamento, reduce el estrés, alivia el dolor, ayuda a dormir, mejora la salud inmune, cardíaca, y ósea. El simplemente hecho de estar al aire libre. Queridos, con todo este tema, de esta enfermedad que ha rodeado al mundo, muchos nos hemos visto restringidos de nuestra movilidad. Pero, mientras usted pueda salir a un lugar, a un parque, una vez o dos veces por semana, yo diría que lo haga todos los días, pero a veces las situaciones no nos permiten hacerlo. Pero por lo menos, una vez a la semana, o dos veces a la semana, vaya a contemplar el verdor, las plantas, las flores, ver cómo están los pajarillos, ahora que salen a las cinco de la mañana, te despiertan. Es algo hermoso y maravilloso. Algunos dicen, no me dejan dormir. Claro, si duermes tarde, y de eso también vamos a hablar, un poquito más adelante. Muévalo y aflójelo. Mi querida hermana Mari, no estoy hablando del aceite BW, no, no, ese no. Estoy hablando básicamente de mover nuestro cuerpo, y aflojarlo. Y para aflojarlo, hay que moverlo. Así que tenemos que mover nuestro cuerpo. Usualmente tenemos los brazos todos los días hacia abajo. Difícilmente los movemos hacia arriba, salvo juguemos vóleybol, o básquet, pero siempre los brazos hacia abajo. Los músculos están en una posición que no permite que pueda desarrollar todos los movimientos que le corresponde. Así que, mueva los brazos, mueva los pies, mueva los dedos, mueva las manos, mueva la cabeza, mueve, afloje. Y eso hágalo no solamente una vez al día, sino cada momento que tenga un espacio libre, mueva su cuerpo. Va a ver algo diferente, va a ver una reacción distinta, y pruébelo, después usted me va a decir si ha tenido un resultado en esta semana. Después, ejercicio regular. Mejora la motivación, reduce la fatiga mental, soluciona, de alguna manera, usted va a poder solucionar mejor sus problemas, y mejora la memoria y el sueño. Si ha hecho suficiente ejercicio, voy a poder descansar mejor. Pero si no he hecho suficiente ejercicio, llega la noche, me despierto, lleno de energía, no puedo dormir, porque no he hecho ejercicio suficiente durante el día. Otra cosa importante, amontone la zeta, 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 eso que sale de los sueños. Eso hay que acumular, mi querido amigo. Acumular sueño. Necesita amontonar sueño. Sueño. Si usted puede dormir más horas y se permite hacerlo, descanse. No hay nada mejor para el cuerpo que recuperar la salud. La salud nerviosa se recupera solamente con el sueño. El descanso es necesario. ¿Por qué? Porque baja la inflamación, controla el estrés, regula las hormonas y el temperamento y la memoria. O quizás estoy hablando un tema serio, porque muchas personas andan con el temperamento tan malo, porque no descansan muy bien. Muchos jóvenes, muchos adultos no están descansando bien, son muy reactivos. Andan inflamados. Y como están inflamados, no pueden controlar su estrés. Pero si logran descansar bien, su temperamento y su actitud va a ser también diferente. Otro punto importante, cuide su boca, cuide su sencilla, cuide su dentadura. Sí, pero no tengo dinero. Sí, pero ¿sabe qué cosa? Muchas enfermedades del sistema cardiovascular empezaron en la boca. Encías sangrantes, encías que no están curadas, no hacemos una higiene adecuada de nuestros dientes, eso perjudica terriblemente nuestra salud cardíaca. Y pensábamos que el cardíaco solamente era las grasas. No, involucra mucho más que eso. Así que no olvides cepillar bien los dientes, enjuagarlos adecuadamente, y también mantener la boca con alimentos que sean saludables, obviamente, ¿no? Ya estamos llenos de tantos químicos y tantas cosas artificiales que se imaginan poner toda esa cantidad de químicos en el torrente sanguíneo. ¿Qué esperas que hay en tu salón? Voy a ser un poquito más cáustico, ¿no? Es cierto, hay algunos elementos químicos que están permitidos. Dicen, hasta tal cantidad está permitido. Perfecto, vamos a pensar así. Una gotita de pintura roja está permitida en una cantidad de litros de pintura blanca. Solo una. Una. Ahora, sume esto a otro. Sume esto a otro. Y ahora vamos a hacer la mezcla. Pongo un vaso con agua. Una gotita de pintura roja. No va a ser nada. Pero ahora sume un poco de azúcar. No va a ser mucho. Pero después usted súmele un colorante más. No va a ser mucho. Después agreguémosle sodio en la sal. No va a ser nada. Agreguémosle un preservante. Y multipliquémoslo por todos los elementos que comemos, que casi todos tienen preservantes. Y métaselo adentro a la sangre. Usted piensa que va a estar bien. Sin agregar los químicos que se agregan a los alimentos que son cultivados. Es decir, sumando todas las... Haciendo la suma de todos los factores, obviamente nuestra salud no va a estar de la mejor manera. Pero tenemos que tratar de cuidar nuestras encías. Porque si están nuestras encías muy expuestas, por ahí va a ingresar directamente a la sangre elementos que la van a contaminar. Así que tengamos mucho cuidado. Miren, existe un vínculo directo de las enfermedades con las encías. Enfermedades cardíacas, diabetes, inflamación sistémica y cáncer oral. O sea, lo que estoy diciendo, mi querido hermano, es algo muy, muy, muy grave e importante a la vez. Nos cuidamos tomando pastillas. Vamos al médico, nos examinan la sangre, pero no nos examinan la boca. No nos dicen, ¿cómo está su dentadura? Me faltan tres, cuatro dientes y uno está medio roto y medio por pegar. Entonces, me van a decir, señor, un médico que examina eso diría, ¿sabe qué? Primero vaya al odontólogo y después venga por acá. Quizás su mal humor, su estrés tiene que ver porque tiene una muela mal curada. Tiene una caries que está infectando su sangre. Señor, tiene que atenderse los dientes. Es duro decirlo, pero si no se hace esto, ningún tratamiento va a tener el resultado que debería tener. Así que vamos a hacer un poquito más de énfasis en visitar al odontólogo. De paso, el odontólogo es el único que deja a las personas con la boca abierta. Así que si quieres encontrar a alguien que lo deje así, váyalo donde o no. Él lo va a conseguir. Así que olvídese de enfermedades cardíacas, diabetes y muchas cosas teniendo una salud bucal adecuada. Otro, atienda asuntos. Mi querido, el cerebro es una máquina, es una agenda automática. ¿Saben por qué? Usted dice, uh, me olvidé tal cosa. ¿Y sabe por qué dice me olvidé tal cosa? Porque la recuerdo. ¿Pero cómo? El problema es que no la recordó cuando tenía que recordarla. La recuerdo después. ¿Se dio cuenta? Entonces, el cerebro acumula la información. No es que la olvidó, sino que no la recordó en el momento preciso. ¿Y por qué? Porque andamos con dudas en vez de soluciones, andamos con mucho temor, andamos con problemas, andamos con preguntas, y eso distrae nuestra concentración, y por ende no tenemos la capacidad de respuesta frente a los problemas que requieren una solución inmediata. A veces la solución está en la mano. Decía el hombre, estoy preocupado porque no puedo entrar a mi casa, y yo pregunté, llamaba a mis hijos. Y el esposo le dice, revisaste tus pantalones en el bolsillo de atrás y tenés la llave de la casa. Pero ya ha buscado por todos lados. Mete la mano en el suso dicho, y cuando mete la mano en el bolsillo de atrás del pantalón, encuentra la llave. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza saber que la solución estaba tan cerca, pero andábamos preocupados, estresados, y no revisamos cuidadosamente. Quizá lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Cuando no estamos revisando las cosas por prioridad. Resuelva las cosas. No haga ejercicio de la procrastinación. Es decir, hacer las cosas para el otro día. Mejor para mañana. Hoy no, estoy cansado. Decía el hombre que quería trabajar. Mañana voy a trabajar. Hoy no, no necesito trabajar. Mañana puedo trabajar, señor. Sí, venga pasado mañana y hablamos. Porque pasado mañana yo no trabajo. Entonces, se va a quedar sin trabajo nunca, mis queridos. A veces la procrastinación lo único que genera es problemas. Mis estimados. ¿Vieron ahí al perrito? ¡Qué bonito perrito! No será muy bonito, que digamos, pero con esa corbatita como que tiene actitud. Amigos, la actitud es todo. Quizá usted se sienta así un poco... No se sienta tan bien, pero cuando pone una buena actitud, las cosas pueden cambiar. La actitud, no la aptitud, es la llave del éxito. Hay mucha gente apta, que tiene mucha capacidad intelectual, pero cuando le dicen que están mal, se derrumban, no avanzan. Porque su actitud no la ayuda a enfrentar aquellas dificultades. Daniel Goleman escribió hace tiempo, estamos hablando del año 95, cuando recién entré a la universidad, tuve la oportunidad de leer su libro, que habla de las inteligencias múltiples. Y él habla de una inteligencia, de un tipo de inteligencia que el ser humano no ha estado desarrollando, desarrollando, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que nosotros tenemos que considerar. Podemos ser muy capaces, pero emocionalmente débiles. Y cuando tenemos un problema, nos derrumbamos, aún con toda nuestra capacidad, todos nuestros títulos universitarios, no sirven de nada cuando alguien nos dice que somos tontos. Se nos derrumba el mundo. Queridos, hay que hacer ejercicio también de nuestra inteligencia emocional guiada por el Señor. Cambiar tu actitud y pensamiento cambia también tu cerebro y finalmente tu comportamiento. Cuando uno razona y dice, voy a hacer esto, ¿por qué razón? Voy a hacer esto porque es correcto hacerlo, porque Dios lo aprueba y porque creo que voy a ser feliz a las personas. Cuando tu pensamiento es constantemente en eso, tu cerebro empieza a reestructurarse de una manera distinta. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se puede moldear el cerebro, no? Con pensamientos y actitudes que son positivas. Además, mire, usted tiene que reconocer las actitudes y pensamientos negativos. Bueno, eso va a ser fácil de recordar o por lo menos reconocer cuáles son nuestros errores. Aunque a algunos no les gusta reconocerlo, todos tenemos algún tipo de error o de falencia. Una vez que los reconozca, reemplácenlo con acciones positivas. Si le dijeron, creo que usted es un poco soberbio, deje de ser soberbio, empiece a ser más humilde o quizás solamente piense en usted un poco, empiece a dar, empiece a dar, empiece a compartir, empiece a ser más expresivo, saque lo que usted tiene adentro para dar. Rehúse vivir en los errores y temores del pasado. Estar viviendo de las cosas pasadas es como estar viviendo en un museo, viviendo continuamente, pensando en las cosas que ya pasaron. Y las cosas tristes, ¿no? Trate de salir de esa seudocía también. La seudocía es vivir con las glorias pasadas. Como decían los abuelos, en mis tiempos yo era campeón de esto, en mis momentos, ¿quién me podía vencer? Y ahora, papá, ¿puedes hacer esto? No puedo. ¿Por qué? No, es imposible. Entonces, no sigas viviendo el pasado. Ojo, no estoy diciendo que no recuerdas las cosas bonitas, sino que no piense que esas cosas del pasado pueden demarcar o limitar su futuro. Quizá ahora, con más experiencia, con más capacidad, pueda hacer usted más cosas de las que antes no se imaginó que podía hacer. Así que, mi hermano, si estoy hablando para alguien mayor que piensa que no puede hacer cosas grandes y no puede usar la tecnología, se equivoca. Usted puede. Usted venció sin tecnología y ahora puede vencer también con tecnología. Un poco de paciencia, un poco de concentración y seguro que lo va a conseguir. Mis estimados, quiero finalmente decirles lo siguiente. A Dios le importa tu corazón. Por eso, todo lo anterior, que es tan bueno para cuidar la salud cardiovascular, tiene que ver con tu corazón. Y Dios quiere ver un corazón sano. Dios quiere tener tu corazón limpio. Y para eso, necesitas tener una buena alimentación, un buen descanso, propósitos y dirección en tu vida. Proverbios 23, 26 dice, Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Qué linda promesa y qué linda petición de nuestro Señor. Nuestro Señor no nos pide solamente mi tiempo, no solamente pide mis recursos, sino me pide algo que es más importante para Él, mi corazón. Porque si le doy mi corazón, yo le estoy dando todo al Señor. Mi tiempo, mis recursos, mi inteligencia, mi capacidad, mi experiencia, se lo voy a dar al Señor. Entonces, el Señor nos dice ahora, Dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. Empiece a mirar con el corazón. Empiece a mirar con el pensamiento. Y estoy seguro que a través de esa comunión que usted pueda desarrollar con Dios, tendrá grandes resultados. Haga las cosas que le agradan al Señor. Mi estimado amigo, yo quiero hacer una oración por usted. Quiero pedirle al Señor que Él llene tu vida y de esa manera también puedas recibir las bendiciones del Señor en esta hora. Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Podemos orar? Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar este tema. Saber que tú tienes grandes bendiciones para tus hijos. Pero también estamos felices de saber que tienes muchas cosas preparadas para aquellos que deciden cuidar su corazón y su salud. Pedimos, Señor, tu bendición en esta hora por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen luchas con alguna adicción. Y también suplicar, Señor, que nos den la fuerza de voluntad para barrer aquellas cosas que hoy nos impiden acercarnos a ti. Bendícenos. Lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Pastor. Muchísimas gracias por haber repetido este tema que está muy bueno. Yo me había quedado con mucha pena. Hasta el día de hoy estaba... Mi cabeza estaba ahí en eso. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero gracias, gracias por tomarse otra vez su tiempo y podemos pasarle nuevamente el tema este que es muy interesante. Todos los temas son interesantes. Pero por eso no era lindo que se quedara atrás y en el silencio. Así que, una vez más, muchísimas gracias. También les aviso a todos aquellos que pidieron oración, a Irene de la Torre, a ver, me voy a acordarme de todo, Eduardo Vázquez, Nuri, había un nombre que yo dije, Pastor, si me he olvido, Doris, Doris, de Doris también. Muy bien, Gabriel Pérez, Pastor, por favor, está mal, vamos a orar por él. También por... Y se me fueron el resto. Miriam, por Miriam, no me acuerdo cuál es el apellido, pero ella si está escuchando sabe que también estamos orando por ella. Estamos orando por Ernestina, también estamos orando. Hay algunos más. Pero a todos aquellos que me han pasado el teléfono y me han llamado por teléfono para pedir esas oraciones, ustedes están en un grupo de oraciones. Este viernes nos vamos a juntar otra vez, Jacqueline, Antonia, para recibir el sábado y para orar por todos ustedes. También le estamos pasando por un grupo de oración. No están solos, pueden seguir confiando en nosotros, que nosotros vamos a intercederles. La oración intercedora es muy buena, ¿verdad, Pastor? Es maravillosa. Mucha fuerza, mucha fuerza. Así que este número es para los que quieran llamar de aquí para la semana que viene, seguir llamándonos al 094-586-489. Pueden llamar y hacer sus pedidos de oración, de lo que quieran. Yo ya llamé al Pastor y pedí repetición del programa de hoy. Se cumplió, se cumplió. Una oración contestada, sí. Una oración contestada. Pero mire que hoy estuve, estuvo, estuvo. Estuvimos los dos, porque no fue, no es límite. Que uno prepare, tenga, usted especialmente que tiene sus tiempos contados y deja este pedacito para compartir a los demás. Todo esto es ad honores, nada se cobre, esto. Y bueno, lo hace con mucho amor y eso es lo importante. Que nuestros amigos lo reciban y sepan que lo hace con mucho amor a usted. Así que nos vemos entonces próximamente. Nos vemos. Martes que viene a las 19 horas, si Dios quiere. Bendiciones. Cuídense mucho. Tienes mucho. Tienes mucho.